de Bolivia TV, porque en este momento está hablando el presidente Luis Arce a propósito de un nuevo lote de vacunas, escuchemos. A nuestras mujeres interculturales que nos acompañan, a todos quien hoy a través de los medios de comunicación nos están siguiendo. Con este lote que hoy acaba, en realidad, anoche, llegó el último lote de la Sinopharm para completar el millón de Sinopharm, que junto con el cerca de medio millón de vacunas de Sputnik V, está completando el lote como que habíamos hablado la anterior semana para vacunar al pueblo boliviano. Por supuesto que estamos contentos que se haya cumplido todo el cronograma, de acuerdo a lo que estaba establecido, con todos los contratiempos y vicisitudes que son características en este tipo de situaciones, pero aquí están todas las vacunas que nos hemos comprometido. Ahora la tarea es vacunar, la tarea es terminar todo el stock de vacunas que tenemos para así inmunizar a la mayor cantidad posible de bolivianas y bolivianos y tener, por lo tanto, menores probabilidades de que estas personas puedan contraer la enfermedad. Queremos agradecer, por supuesto, a través de nuestro embajador de la República Popular China, acá en Bolivia, al presidente Xi Jinping, que siempre ha mostrado su solidaridad con Bolivia y acogemos muy contentos lo que nos viene comunicando nuestro embajador, porque vamos a seguir trabajando para traer más y más vacunas para el pueblo boliviano. Estamos seguros que esta tarea va a redundar en un beneficio total. Hay departamentos, hay ciudades, capitales que están sufriendo una elevación en los casos de coronavirus. queremos pedirles a la ciudadanía, inclusive a quienes se han vacunado ya, que guarden todas las medidas de bioseguridad. Todavía estamos en guerra con el coronavirus, por lo tanto, hay que nomás seguir con la guardia elevada, no bajarla, continuar avanzando, porque paso que damos tiene que ser un paso firme hacia la solución del problema. Hoy completamos con cerca de trescientas treinta y cuatro mil vacunas este lote, están acá en La Paz, se van a distribuir en La Paz, en la ciudad del Alto, tenemos puntos de vacunación donde nuestro ministro de salud ha organizado donde estamos realmente acelerando conjuntamente la ayuda de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, el personal de salud comprometido con su pueblo, está trabajando incansablemente para hacer y alcanzar la mayor parte posible de la población con este proceso de vacunación. Agradecer a todos, agradecer a, en este caso, nuestra Fuerza Aérea, que nos ha ayudado con el Hércules desde Cochabamba, saludar también a nuestra BOA, nuestra Boliviana de Aviación, que está cumpliendo un efectivo labor a todos y cada uno de quienes está aportando para que salgamos y de una vez derrotemos este flagelo que está afectando a toda la humanidad como es la pandemia y el coronavirus. Queremos agradecer a todos ellos y comprometerlos a que sigan trabajando en bienestar del pueblo boliviano. Muchas gracias. Muy bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente del estado haciendo referencia a este nuevo lote de vacunas Sinofar, sí, agradecido a China justamente por el envío y también ha hecho recomendaciones muy importantes a la población. Cuídense, por más que haya recibido la primera y la segunda vacuna, es importante porque todavía estamos en guerra contra esta enfermedad. Tenemos.